Te voy a hacer el tutorial de este tipo de coletas porque amiga yo antes me pasaba una hora para hacerme una coleta en condiciones y ahora me las hago en 10 minutos. Vale amigas, una vez tenemos el pelito completamente desenredado, el siguiente paso es coger un gel, una gomina, una espuma, lo que tú quieras y aplicártelo por toda la raíz. Yo siempre utilizo gel eco porque este tipo de gel no estropea el pelo, de hecho es como una mascarilla, lo va a cuidar. Nos empadurnamos el pelo completamente de este producto y para mí el truco estrella está en echar todo el pelo para abajo y empezar a echar también un montón de cantidad por debajo. Vale ahora, una vez ya tienes el pelo todo empapado, planquitud de notas que está bastante mojado, con un cepillo de este estilo, vale, este es el tingle teaser, pues me empiezo a peinar el pelo para arriba, vale. Este paso es para mí obligatorio hacerlo boca abajo, boca arriba no te queda tan bien. Una vez ya lo tenemos súper bien peinadito, nos hacemos la coleta y así es como queda de primeras, pero hay que pulir un poquito, veis los laterales que no están perfectos, bueno pues ahora vamos a pasar ese paso. Así que ahora cogemos más gel y empezamos a colocar por los laterales donde vemos que todavía se puede pulir un poquito, que ha quedado algún baby gel suelto. Algo que también podemos coger para terminar de sacar todos estos boñitos, con un cepillo de este estilo de cedras duras, terminamos de peinar para que cualquier pelito que se quede como medio suelto se ponga bien tieso amiga, porque esta coleta tiene que quedar perfecta. Os juro que cuando la coleta no me sale perfecta me pego cepillazos contra la cabeza, en plan no sé si soy la única. Últimamente no lo hago tanto, pero cuando era pequeña, o sea, un día dije yo me abro la cabeza, porque encima me daba con esto de madera, ¿sabes? Es que así de tonta me ha quedado. Ahora sí, cuando creemos que está perfecta, nos atamos el pelo y acomodamos la coleta, que yo me la pongo bien en el centro y bien arriba amigas, porque a mí las coletas altas son las que más me gustan. Ahora, para que se termine de quedar todo perfecto y no salga ni un pelo en todo el día, ponemos laca. Al poner la laca encima del gel, pues casi no estropea el pelo, hay como una capa de gel protectora, por lo que la laca amiga te va a venir genial porque no se te va a mover ni un pelo, así que vamos a darle. Así que nada amiga, este sería el resultado de la coleta perfecta, los laterales, por detrás, por delante, la coleta queda perfecta y he tardado 10 minutos como muchísimo. Si te la vas a hacer, déjamelo por los comentarios y no te olvides de seguirme para no perderte mis vídeos. ¡Mua!